Música Caminoso por la calle me encontré Ponerita Morelita me conté Yo soy hombre, me encontré Caminoso Teresita Caminoso por la calle me encontré Ponerita Morelita me conté Yo soy hombre, me encontré ¿Qué me dijo Teresita? Teresita me te vamos a bailar Teresita me te vamos a gozar Teresita me te vamos a bailar Teresita me te vamos a bailar Teresita me te vamos a bailar Ahora vamos Vamos a la misa bailando esta noche Oje Sa Sa Buenas veces gente Uy Música Caminoso por la calle me encontré Ponerita Morelita me conté Yo soy hombre, me pregunté Y me dijo Teresita Caminoso por la calle me encontré Ponerita Morelita me conté Que soy hombre, me pregunté Que soy mujer Teresita me te vamos a bailar Teresita me te vamos a cerrar Teresita me te vamos a bailar Teresita me te vamos a ouv andar presenceант Vamosena Vamoseno Tresita me te vamos a mostrar ¡Vuelva! Es el magazine con San Felipe Jorge Reñardo. ¡Vaya para las producciones! ¡J.D. En el circuito a Jalisco. ¡Vale! 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 ¡Hey! 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 ¡Esa es tu música! ¡El auténtico y original! ¡Fantasía! ¡El amor! ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Ajá! ¡Juegua! Más arritas Más arritas Más arritas Más arritas Más arrecer Más arritas F recruited Más arritas ¡El Sensei! ¡Wopa! ¡En los temas rítmicos, compadre! ¡Ana Zahira! ¡Ana Zahira! ¡Eso es mi padre, la primo de Azul, solo más! ¡Ana Zahira, Rebele, Sejosa! ¡Señora Maribel, saludos! ¡Ana Zahira, Rebele! ¡Suscríbete al canal! ¡Este sé qué está rico! ¡Dado bueno! ¡Ana Zahira! ¡Tambí con tus mamás! ¡Sí, señor! ¡Gracias!